Vamos a cantar una canción Seria que se llama Mala Suerte No es que te dé mala suerte cantarla, eh Y escucharla, ¿no? Escucharla menos Creo que estábamos viendo un día la MTV Los programas de la MTV, como son tan guapos, tan jóvenes Una carita así, yo también, yo también, yo también Una canción para la MTV buena, de verdad Mala Suerte, señores La canción empieza así Acaban en la playa de Abyssinia Los reciclados de chaterra tóxica Las compañías hacen lo que quieren Y los gobiernos la vista colar Yeah, 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 yeah Los marineros Se hacen piratas Los cantorajos Como las franjas En la playa de Abyssinia A la parte En la playa de Abyssinia A la parte En la playa de Abyssinia He pasado toda la vida Trabajando Otra pensación En la playa de Abyssinia Y así En la playa de Abyssinia 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 A la playa de Abyssinia El perro no se está muriendo, los dientes dejó su mujer El perro la noca, la falta de cariño Lo que come ese perro lo suelta en la puerta del vecino Y me lo sigue a la muerte El perro no se está muriendo, y se va a pasar El perro no se está muriendo, el gobierno no rebota el rato El perro no se está muriendo, los dientes dejó su mujer El perro no se está muriendo, mis ro concerns, los dientes dejó su mujer Como siempre lo pego y guarda la muerte Como siempre lo pego y guarda la muerte Como siempre lo pego y guarda la muerte De muchos que trabajan 12 horas Y en su vida por la gente a la escuela Para que nosotros ponemos contra ellos nuestros niños Tropas de marcas que si no hacemos que a mí Ya eso lo llamamos Y en su vida por el tío Y en su vida por la gente a la escuela Y en su vida por la gente a la escuela Y en su vida por la gente a la escuela Y en su vida por la gente a la escuela Y en su vida por la gente a la escuela ¡Gracias!